Marcela pidió una cita con el Dr. Poveda, el mismo que ayudó a Lucía a engañar a Sebastián. Lucía lo llamó antes a él para advertirle que Marcela iba a ir a esta cita. Ese señor le dijo que si Marcela le pedía todos los documentos, él podría ir tranquilamente a la cárcel que ya se estaba cansando de esto. Pero Lucía le ofreció dinero y le dijo que se fuera por un tiempo mientras ella se separaba de Sebastián para que ya no lo molestaran más. Así que ese señor le pidió a su secretaria que lo negara frente a Marcela. La secretaria le dice que el doctor tuvo que cancelar todas sus citas y atender a una paciente y que ella no la podía atender hoy. Marcela le dice que para cuándo va a poder pedir a una próxima cita y esta le dice que eso va a ser casi imposible porque el doctor tiene ocupado los dos últimos días y que además va a salir al exterior. Marcela insiste pero esta le dice que es imposible así que Marcela se va. Cuando Marcela se va el doctor sale y le pregunta que qué le dijo Marcela.